Me tocó compartirles el mandamiento negativo 153 que viene en Levítico 19.28 y dice así En cuanto se refiere a la primera parte del mandamiento que dice No haréis ajaduras en vuestra carne a causa de un muerto Era porque en aquellos días en el Antiguo Egipto, Mesopotamia o en Canaán Cuando había un muerto, una de las señales de duelo más comunes Era que se rasgaban una parte de su cuerpo Y esto para que era fundamentalmente era para que recordaran a esa persona que había partido Y pues si lo vemos desde un punto de vista de la Biblia Dios no quería que esto fuera así en su pueblo Porque cuando alguien fallecía Normalmente el Señor marcaba que el duelo solo se hiciera por determinado tiempo Y no que fuera persistente a lo largo de toda tu vida Y esto lo vemos en Génesis 50.10 que dice Cuando llegaron a Goredatad, que está al otro lado del Jordán Corrumpieron en una muy grande y solemne lamentación Y él hizo duelo por su padre siete días Si vemos aquí, el duelo que le hizo José a su padre Solo era por siete días No quería pasar más tiempo en duelo recordándolo Y también lo podemos ver en Números Cuando Moisés fallece dice Al ver toda la asamblea que Arón había fallecido Toda la casa de Israel le hizo duelo por treinta días También así viene en Deuteronomio 34.8 que dice Y los hijos de Israel lloraron a Moisés en los llanos de Moab Durante treinta días Cumpliendo así los días del llanto como duelo por Moisés Pues lo que yo logré entender en este pasaje fue que Cuando una persona pues se va de este mundo Dios no quiere que tú tengas un recordatorio de esa persona Porque al fin y al cabo es alguien que ya no va a estar presente más en tu vida Dios lo que quería que hiciera fuera que fuera un duelo por determinado tiempo Para que tú mostraras tu respeto y honra a esa persona Pero pasando ese tiempo ya no querías que tú No quería que tú tuvieras una marca presente Ahora sí que en tu vida para estar Que te esté recordando todos los días esa persona Porque siempre que viene un recordatorio de alguien que ya falleció O que ya no está con nosotros Pues te puede llegar melancolía o tristeza Y yo creo que Dios fue muy claro al decir No quiero que ustedes estén todos los días lamentándose y llorando Por aquella persona que ya falleció Y pues al fin y al cabo Porque Dios dice En determinado tiempo tú te vas a reunir con esa persona Como dice Apocalipsis 21.4 Dice Quien jugará toda lágrima de sus ojos y ya no existirá la muerte Ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor Pues las primeras cosas pasaron Si vemos lo que dice Apocalipsis es que Al fin y al cabo En algún momento en el futuro cuando el Mesías regrese Ya no va a existir la muerte Entonces tú te podrás reunir con esas personas Pero mientras estés en este Así que en este cuerpo Él quiere que tú sigas con tu vida Pues cómo decirlo Avanzando o caminando en su palabra Porque lo digo por experiencia Al fin y al cabo Si tú tienes algo que te recuerde a esa persona que ya falleció Estarás todos los días pues entristecido O en determinado tiempo te causará llanto o lloro Y pues Dios no quería eso para su pueblo Ahora hablando de la segunda parte que se refiere No haréis marcas de tatuaje en vosotros Un detalle interesante que encontré en este mandamiento Fue que dos palabras que vienen aquí Solo se mencionan en este pasaje En ninguna otra parte de la Biblia Se vuelven a mencionar las palabras impresión y tatuaje Así que solo en este pasaje Habla de estas palabras Es lo que me llamó mucho la atención Porque me pregunté a qué se refiría Dios con esto Pues yo creo que el mensaje es muy claro El tatuaje El tatuaje o una impresión en el cuerpo Al fin y al cabo Era una señal de idolatría Porque normalmente en aquellos tiempos Un tatuaje que se hacían Era de una deidad Pero específicamente la palabra que se usa aquí Para impresión Es como inscripción o redacción Refiriéndose a que se colocaban En determinadas partes del cuerpo Palabras de esa deidad Para ser recordatorio de ello Y pues Dios No quería que esto pasara entre su pueblo Y les marcó de forma tajante No se imprimirán en vosotros señal alguna Como diciendo De ningún tipo Ustedes deben de tener alguna señal En su cuerpo Porque yo quiero Que sean un pueblo santo Y consagrado a mí Y lo vemos aquí Al final dice Yo el Señor Ponen su firma diciendo Yo se los mando de forma estricta Ustedes no deben hacer Una impresión alguna En su cuerpo Porque esto es idolatría Y al fin y al cabo Sabemos cuál es el pago Por la idolatría Que es la muerte Entonces Si lo aplicáramos Hoy en nuestros días Lo que logré entender es que Si hay algo en nosotros Que Que da Algo a entender Que estás cometiendo idolatría Deberías de quitártelo No deberías de tenerlo En tu cuerpo O en tu casa O en cualquier lugar Tú no debes de dar a entender Algo que pueda Puede interpretarse Como idolatría Porque Como sabemos Es muy fuerte El pago que se da A la idolatría Que es la muerte Y Pues para terminar Lo vemos en Corintios 6 6.19 Cuando el Señor le dice Cuando Pablo manda Una carta a los Corintios Que dice Os ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis en Dios Y que no sois vuestros Pues aquí lo tenemos muy claro Al fin y al cabo Nuestro cuerpo Es un templo del Dios vivo Y como tal Debemos consagrarlo Y mantenerlo limpio Y puro Adelante de sus ojos Y pues Es todo lo que Logré entender Este mandamiento Y Shabbat Shalom a todos Gracias por ver el video